Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Yolo Park, Earth Mode, Optimus Prime y bueno sin más que decir vamos a ver las dos imágenes que salieron de esta figura Bueno acá podemos ver a este Optimus precisamente en su modo robot haciendo una pose como si estuviera pensando y con su arma en su mano derecha Bueno y acá podemos verlo haciendo una pose como si estuviera recogiendo su arma Y bueno y esa era en todas las imágenes de este Optimus en versión de Bumblebee en versión Yolo Park Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao